Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, dependiendo del horario en el cual me estéis escuchando. Antes de nada, me gustaría daros las gracias por todos los comentarios de vosotros que me estáis apoyando, por lo que me ocurrió anteriormente con YouTube, que desmoneticé el canal, por culpa, creo, de unos vídeos, porque cuando te marca YouTube este tipo de infracciones, en ningún momento te especifica dónde has cometido el error. Así que lo que te pone es que en 30 días volverá a ser tu canal revisable. Eso quiere decir que el día 23 de abril, después de 30 días, podré solicitar a YouTube que me vuelvan a revisar el canal. Es un fastidio, porque prácticamente es un mes sin monetización. Tampoco es para tirar cohetes, lo que se gana, pero bueno, menos de una piedra. Y luego también me gustaría invitaros al siguiente canal, al CrackenXD, que es el otro canal que tengo, porque a partir de hoy voy a empezar a subir contenido. Así que os invito a darle a la campañita y a suscribiros. Un fuerte abrazo a todos. ¡Hasta luego!